Este es un 2013 Chrysler Town & Country. Este minivan tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.6 litros. Sus características principales incluyen Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera El sistema Infoentretenimiento Uconnect Un sistema de entretenimiento con DVD Radio del satélite sin comerciales Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Pedales de conductor ajustable Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Un espejo retrovisor electrocromático Auricurales inalámbricos Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Aire acondicionado Un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica Rejilla para equipaje Y este vehículo tiene menos de 42,000 millas Contáctenos hoy mismo Y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!